No, no haría... Una Diego ¿Y lo ven es qué? Claro Que durar todo el vuelo Veinticinco minutos ¡Viva! ¡Ey! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, usted no le está abriendo su sitio Lo puede matar ¡Ese! ¡Ey! 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 ¡Eso trae cosa! ¡Vamos a ponerse ya muchas patas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias darmelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Muchas gracias, dámelo! ¡Amblo, Río, Río ¡Vamos, Montero, Río! ¡Vamos, Montero! ¡Vamos, Montero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vertel! ¡Vertel, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Muchachos, entrada, entrada. Tarea número uno, posesión de la pelota, muchachos, ¿vale? Veinte, treinta toques. Vamos a ver el otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. No me finja falta. No me finja falta. Segundo, en la pelota quieta, estar muy pendiente. Si vemos el señor Jordana que tenga que venir a marcar acá porque no porque no dejaron mano mano, venga Jordana y me marca acá. Acá. Me meto todos en el marco. Muchachos. Diviértanlos. Responsándeme. Mujacúbolo. Vamos a buscar el partido. Vamos a buscar el partido. Yo quiero que mi equipo, hermano, dejen el temor de estar parado allá atrás. Dejen el temor de estar perfilado para mi arco. No, vamos para adelante. Mujer. 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 Arriba, arriba. Son muy pocas cosas que se pueden decir por un partido que no se están. Nos salgamos a jugar como un clásico. Un equipo grande que quiere ser campeón. Uno, dos, tres. Millos, millos, millos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mujer. 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 Con un teo, con un teo va a querer tranquilo, los pasos. Dale, dale, dale. Ahí te ganamos. No, yo, yo. Mira que no venga el proje, mira que no venga el proje. Dale, que ganaste. ¡Pero otro tema! Con el libro Santa Choque. Que no te ganas de ganar el proje. No, 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 no. ¡Eh, pero... ¡Eh, pero, eh, tú! ¡Eh, pero, eh, tú! ¡Eh, pero, eh! ¡Ahí, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Así se te hace. 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 ¿Puedes hacer el juego aquí? ¡Sí! Me parece que en el segundo tiempo no lo jugamos bien, como tampoco la ciudad lo jugó bien. No fue que nos hayan sobrepasado, sino que nos confundimos y no cogíamos el balón y se volvió un partido de pelea con nosotros. Yo le dije algo, a mí me gusta que mi equipo se haga así, a qué hora hay, a qué hora hay, a qué hora hay, porque a veces, y esto va a pasar muchas veces, lo que es evitar, es evitar una expulsión. Entonces, nos metimos bien en la tabla, hoy somos segundos, nos metimos bien en la tabla a dos puntos de yutio, lo digo, señores, la doctoración, humildad, tranquilidad, tenemos todo el día para descansar mañana, todo el día, mañana nos levantamos y igual vamos a descansar. Es recuperar lo que más podamos y ese partido nos encamina, hermanos, casi casi al 45% de lo que es nuestra clasificación. Recuerda que son 19 partidos, no son 20. Con 30, con 28, 29. Entonces, hay que ir asegurando eso. Me parece, hermanos, que jugaron de jerarquía, jugaron como se tienen que jugar los equipos grandes, los equipos grandes y ganamos un partido duro, bravo. Ahora llegamos, comemos y a descansar. ¿Oíste? No, que te voy a dejar allá donde, che. Vamos, nada. Ey, tri, plan, bro. Ey. Ay, muchachos, más atrás, muchachos, más atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.